Vamos a contar los edificios que hay en la calle. Arrastra tu respuesta hasta el círculo vacío. ¿Cuántos edificios hay en esta calle? Tres, cuatro, diez. Cuatro, diez, tres. ¿Cuántos edificios hay en esta calle? Nueve, ocho, cuatro. ¿Cuántos edificios hay en esta calle? Diez, dos, ocho. ¿Cuántos edificios hay en esta calle?